Y voy a ver si es que saca de este juego al perdedor Sin querer yo fui un gran aventurero antes de ti Quise dar lo más hermoso de mi vida y decidí Golpe a golpe al corazón hasta que te conocí Voy a ver si es que puedo jugar mi alma por tu amor No es normal que después de tanta pena pude amar Pero miren al campeón de lo imposible aquí otra vez Terco y luso pero sé que por ti puedo intentar Mil canciones dieron fe del camino que emprendí De las piedras que encontré lo que me costó vivir Mil lesiones aprendí Siempre me agarré de Dios fue más fuerte que el dolor Se acabó cuando te vi amor Yo vine a pedir permiso pa' poder estar en tu pecho Yo vine a cantarte amores si tú te das el derecho Ojalá y tú fueras miel, ojalá y tú fueras luz Pa' que arranquen de una vez los misclavos de mi cruz Pa' que arranquen de una vez los misclavos de mi cruz Para Juan Carlos, Andrés y Lili, que trajo el perejil Voy a ver si consigo darle rienda al buen vivir Ya tiré cuatro barajas como buen apostador En el juego de la vida arriesgo todo y voy por ti Solo es necesario morir y tú eres mi salvación Voy a ver si mi suerte cae y gira a mi favor Que se enreden las palabras al que vaya a hablar de mí Yo sé que fui mujeriego, pero el tiempo me audició Solo queda un soñador que ve su esperanza en ti Voy a desafiarte aún más experto y más ladrón Y me poncarte tú a enfrentarme a un batallón Voy a llevarte a vivir lejos del mundo y en paz Casa blanca y un jardín talla por mi patrón Yo vine a pedir permiso pa' poder entrar en tu pecho Yo vine a encantarte amores si tú me das el derecho Ojalá y tú fueras miel, ojalá y tú fueras tú Pa' que arranquen de una vez los misclavos de mi cruz Pa' que arranquen de una vez los misclavos de mi cruz Marajito, querido, negro, alrededor, mundo de la paz Jesús David, entero en mi braza, el pollitito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!